Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes. Hermanos, hermanas, el día de hoy les tengo un chisme... ¡Ay, no! Sí, medio tristeza, la verdad, porque el hombre de... o sea, el protagonista de esta historia... Porque hay varios protagonistas, pero uno de los protagonistas, hermana... ¡Ay, no! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de hombre! ¡Qué chulada de hombre! Quédate a ver esta historia. Así como ya dice en el título del video, engañé a mi novio una vez y quedé embarazada. Pero tienes que escuchar todo lo que sucedió. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, entonces aquí vamos a comenzar. Bueno, hermana, yo conocí a Mateo por una amiga, Tere. Yo tenía una amiga que se llama Tere y Tere tenía su novio. Entonces Mateo era amigo de Tere y su novio. Entonces un 14 de febrero yo estaba con Tere y su novio. Y yo como no tenía pareja, pues yo estaba ahí de maltercio para no quedarme sola, pues no fui con ellos dos, con Tere y su novio. Total que estábamos ahí platicando y en eso pasa Mateo y saluda a Tere y a su novio. Y yo así como de, ah, no sé quién, no, o sea, me dio igual. Total que se va el Mateo y en eso me dice el novio de Tere. ¡Ay, mira, me mandó un mensaje de Mateo! Dice, salúdame la de Rosita. Y yo estaba de Rosita. Y yo así como que, ¡ay, jaja! Hermana, ni guapo estaba, o sea, no era mi tipo, entonces ni me emocioné. Total que mi amiga Tere dice, ¡ay, mi amor! Le dice su novio, ¡ah, dale a Mateo! Íbamos los cuatro en parejitas a andar en motos porque ellos tenían motos. Y ella decía, bueno, total, yo dije, bueno, sí, ya para no estar aquí de maltercio, ¿verdad? Y ya pues estar con ese muchachillo, pero pues de compas, de amigos. Total, llega, pues ahí andamos dando la vuelta en la moto, platicando. Pero, hermana, pues total, ya se hizo tarde y yo ya me tenía que ir a mi casa. En el transcurso, en el recorrido a mi casa, me encuentro con que Mateo me regalaba un ramo de rosas y un peluche, un oso gigante. Y yo, o sea, me acaba de conocer, güey. O sea, sí es 14 de febrero, pero me acabo de conocer. Pero espérate, espérate. O sea, yo estaba encantada de que me hubiera regalado eso, porque a quien no le gusta, ¿verdad? Pero meses después me enteré de que ese peluche y esas rosas eran para su novia de Mateo. Pero como su novia nos vio en la moto, a mí y a Mateo, pues en la moto de Mateo, pues lo terminaron. Y pues me terminó regalando a mí las cosas. Total, que yo le dejé de hablar. Obviamente ya ni lo pelé y él me rogaba y me rogaba y me rogaba y me insistía que pues yo le gustaba y que quería salir conmigo. Total, que él se fue a Estados Unidos y pues allá duró un año, hermana. Y todo ese año me estuvo rogui, 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 hasta que dije, bueno, va. Pues el tipo que estuvo allá, tuvimos una relación a distancia muy bonita. La verdad, teníamos mucha comunicación, me respetaba mucho y pues yo a él. Un año después, Mateo regresa al pueblo, hermana. ¿Te acuerdas que te dije que a mí no me había gustado porque no se me hacía guapo y no era mi tipo? Dios de mi vida. Yo no sé qué se tomó, qué comió, a qué santo se encomendó. Porque cuando regresó de Estados Unidos, hermana, se puso guapísimo. Y yo pues obviamente, pues más enamorada. La verdad es que, bueno, se volvió a regresar. O sea, vino al pueblo y se volvió a regresar porque él iba a mandar dinero para comprar nuestra casa. Porque cuando vino, me pidió matrimonio, me pidió con mi papá. Y pues yo estaba feliz, hermana, feliz. Porque la verdad, Mateo era un hombre maravilloso, increíble. Era muy buen hombre, la verdad. Mi mamá lo amaba, su mamá me amaba. Yo no iba a desayunar con mi suegra. Ay, no, una cosa, hermana. Nuestras mamás nos apoyaban bastante. Y la verdad, Mateo, nunca, nunca, nunca me faltó al respeto. Pues, hermana, así fue. Mateo trabajó duro, duro, duro para comprar nuestra casa. Y compró nuestra casa acá en el pueblo. Y la puso mi nombre. Ya la habíamos amueblado. Ya teníamos todo para que él ya se viniera para vivir juntos. Y habíamos comprado para esto un viaje a Cancún para irnos dos semanas como de luna de miel. Pasó otro año y ya faltaba medio año para que mi Mateo se viniera para acá conmigo. Para ahora sí ya vivir juntos, casarnos y vivir felices para siempre. Para esto yo vivía con mi mamá, un hermano mayor y un hermano menor. Mi hermano mayor, hermana, era un desastre, un caos. Era un mujeriego, borracho. Y él tenía un amigo que se llamaba David. Y entonces David era igual. Y la verdad, a mí me caía muy mal David. Porque siempre iba con mi hermano a llevárselo para ponérselo borracho. O sea, no es como que a fuerza, ¿verdad? Pero era como la mala influencia, pues. De hecho, Mateo también tuvo como que bronquillas, problemas con David, el amigo de mi hermano. Porque, o sea, mi hermano mayor de verdad estaba muchos problemas en la casa. Porque siempre llegaba muy borracho y muy tarde. Hermana, pues yo de tanto ver a David, porque siempre se la pasaba en mi casa con mi hermano. Pues me sacaba plática. Y entonces me decía, ay, ¿por qué estás? O sea, estás muy guapa y muy joven como para que no salgas. Porque yo no salía. O sea, yo me la pasaba haciendo videollamada con mi novio, con Mateo. Porque, pues, hermana, en mi pueblo ya sabes, pueblo chico infierno grande. Eran súper chismosos y yo casi no salía. Entonces David, el amigo de mi hermano, me decía, oye, ¿por qué no sale? No sé qué. Y yo, no, pues ya, de todas maneras, ya faltaba muy poquito para que regresara mi novio. Pues, hermana, total que David me convenció. Empecé a salir, a alocarme, a alcoholizarme, a irme de fiesta. Ya casi no hablaba con Mateo por videollamada porque yo me la pasaba de fiesta. De verdad, me aloqué. Y en una de esas borracheras, en una de esas fiestas, me ahogué tanto en alcohol que terminé en la cama. Nada más y nada menos que con David, el amigo de mi hermano. ¿Qué jugada fue esa? Yo me arrepentí muchísimo, de verdad. Y ya después dejé de salir, ya no tomaba, ya. O sea, yo estaba muy arrepentida. Y otra vez volví a hablar con Mateo, a prestarle atención porque había dejado de prestarle atención por andar de fiesta. Bueno, total, hermana, ya faltaba un mes para que Mateo regresara. Y yo dejé de salir, todo bien, todo tranquilo, regresó a la normalidad, todo. Ay, hermana, pues ándale que no me llegaba mi periodo. Yo dije, Dios de mi vida. Hablé con David y le dije, oye, ¿sabes qué? No me baja. Y me dice, bueno, pues vamos a que te hagas una prueba, hermana. Positiva. Estaba embarazada de David por ese acostón que tuve en esa fiesta. Hermana, yo no sabía qué hacer. Me decían que yo le dijera a Mateo, o sea, que no le dijera nada. Que me esperara a que llegara y, pues, enchalcarle el bebé a él y decirle que era de él. Pero la verdad es que yo no me animaba. Mateo era un hombre increíble y yo no quería hacerlo sufrir así. Así que decidí hablarle y contarle toda la verdad. Para esto, él ya estaba en la fila comprando los boletos de avión para regresarse. Hermana, cuando yo le di la noticia, él se puso súper mal, súper mal. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué me faltó? Si yo estaba trabajando para estar juntos. Hermana, yo me sentí la mujer más horrible del mundo, la peor mujer de haber hecho lo que hice. Pero yo tenía que confesarle la verdad. Él no se merecía estar conmigo. Él no se merecía que yo le dijera que era su hijo, mucho menos eso. Hermana, yo toda esa noche me la pasé llorando. Al día siguiente, Mateo me marca y me dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y yo no quiero perderte. Hermana, espérate. Me dice, yo no quiero perderte. No le digas nada a David. Yo me voy a hacer cargo del bebé, pero por favor, no quiero que te vayas de mi lado. Y yo, hermana, claro que no acepté. Y no por David. No, hombre, yo no sentía nada por él. Pero Mateo no se merecía eso. Ay, hermana, pues Mateo ya no se regresó. Pero, pues ya terminé con él definitivamente. Y la casa que me dejó a mi nombre, yo pues la cambié a nombre de mi suegra, la mamá de Mateo. Aunque ellos insistían en que no me iban a dejar cambiar el nombre. Ellos querían que me quedara con la casa. Fíjate, a pesar de todo el daño que había ocasionado, se seguían portando súper lindos conmigo. Pero yo no podía aceptar la casa. Yo decidí tener una relación con David. Pero, ay, hermana, David nunca se hizo cargo, solamente económicamente. Mateo siempre me marcaba para decirme cómo estás, qué necesitas, qué te hace falta. Estaba súper al pendiente. Y David no, cuando David era el papá de mi hijo, al que estaba esperando. Mateo estaba robándome, por favor, regresa conmigo, déjalo, yo me hago cargo. Hermana, pero yo no podía, de verdad. Como te digo, David nunca me apoyó, al contrario, me humillaba, se burlaba de mi cuerpo, me trataba mal, me decía que estaba gorda. Hermana, me trataba súper, pero de verdad súper feo. Y yo decía, esto me lo merezco por lo que le hice a Mateo. Sentía que todo eso me lo merecía. El día del parto, hermana, David no estuvo. ¿Sabes quién estuvo? Mateo y mi mamá. ¿Puedes creerlo? Que a pesar de lo que le hice a Mateo, Mateo nunca me dejó sola. Pues, hermana, actualmente vivo con David. Él cambió, dejó de tomar, hace lo posible por hacerme feliz, pero la verdad es que no me ha, pues no se ha ganado mi corazón. Pues, la verdad, yo no soy feliz, hermana, yo no soy feliz con él. Sin embargo, pues mi hijo lo adora. Mi hijo ya tiene dos años, lo adora, lo ama. Y la verdad me tiene viviendo bien económicamente, me tiene con camioneta del año. Y la verdad es que por eso no lo dejo. Y, o sea, sí, por lo económico, la verdad. Porque siento que yo sola no voy a poder. Por eso es que no me voy. Hace aproximadamente un mes, por coincidencia, me encontré a Mateo. Sigue súper guapo, como siempre. Tan lindo. Soltero. Y me dijo que nunca, desde que me dejó, que no se ha podido enamorar de nadie, hermana. Que yo siempre voy a estar en su corazón. Y la verdad es que me duele mucho escuchar eso, porque me dijo, yo dejé de buscarte para que pudieras ser feliz con tu pequeña familia. La verdad es que sigo amando a Mateo y Mateo a mí. Para mí siempre va a ser el amor de mi vida y yo, el de él. De verdad, yo espero que algún día pueda estar con Mateo. Estar juntos, amarnos, porque lo amo, de verdad. Espero algún día despertar y al que vea sea a Mateo y a mi hijo y no a David.